Vamos con el tercer ritual para esta luna nueva en escorpio, el dinero, el dinero y la abundancia, bien, mirate los dos videos anteriores, porque el dinero es en la tercera dimensión lo que en la cuarta dimensión es la energía, entonces es súper importante que vos puedas manejar tu energía, tus emociones, este sol y esta luna nueva en escorpio, como les iba contando, nos hacen meternos, meternos para adentro, es el signo del psicoanálisis, así como por excelencia, entonces fíjate cómo vos administras tu energía, registralo y como ritual agarra algún billete, pero intencionado, ¿sí? No importa, cualquier billete puede ser de 20 pesos, no importa, cualquier billete y lo vas a intencionar para que al tenerlo con vos en un bolsillo, te esté generando conciencia todo el tiempo, en la medida que vos te alíneas con tu deseo, como les cuento en el primer video de rituales, y que vos empieces a cortar mandatos, lealtades al clan y sigas alineándote, vas a ver que tu buena administración de la energía va a hacer que tengas una excelente administración con el dinero, todo con luz y conciencia.